Bueno mi gente, bienvenidos, vamos a ver lo más destacado, así brevemente lo mejor del capítulo de hoy Bueno, esta prueba en el boss azul bastante compleja, obviamente marca un poquito la velocidad pero también la puntería Ya ahí para rematar y tener que encestar estos balones que obviamente no son del todo redondos Ahí en la cesta complicaba las cosas y complicó también a Omega y también prácticamente que un error de Alpha Porque colocó el balón en la cesta de Alpha, o sea 4, metió 1 y dejó a Omega sin balón Entonces pues ahí perdieron tiempo los de Omega también Y bueno los de Alpha pues obviamente les tocó volver, sacarlo y tener que volver la pista y sacar solo un balón Entonces también perdieron bastante tiempo Fuera de eso pues la pelota también se le quedó ahí enredada canasta a Dani y a Daniela Se le quedó ahí metida y tuvo que sacarla ahí con un palo, luego pegarle con la pelota Bueno en fin, ahí hubo también un poquito como de reclamos por parte de algunos de Alpha a Daniela Beta también tuvo complicaciones, bueno sobre todo la chica del chaleco Paz también tuvo bastantes problemas Le costó pasar ahí, se demoró bastante tiempo y bueno también dijeron los de Beta que bueno pues estaba un poquito lenta, estaba como lenta la chica de Sara Pero también bueno al fin y al cabo ganó Gamma que lo hizo bastante bien, fueron bastante rápidos, bastante puntería, bastante puntería si tuvieron Y bueno Black a lo último tanto que se resiste en el equipo y de una la metió Y bueno pues se llevaron el triunfo en este desafío de sentencia y bienestar y bueno como estábamos viendo en pantalla Los dos chalequeados pues por parte de Alpha fue Juli y por parte de Omega Omega que decía que no quería que los tocara Gamma pero bueno ahí les llegó y les llegó el chaleco a Escudero Entonces pues ahí teníamos los dos chalecos, los dos sentenciados de Alpha Juli y de Omega pues Escudero Y otra cosa que bueno pues si no le gusta a la gente o personalmente yo viendo uno, uno mirando el desafío La actitud de Vlad yo creo que es muy molesta porque no comparte con el equipo, ganaron el desafío de bienestar Y se hace, se aísla ¿no? Y él dice que no lo integran, que no le dan a opinar, que no le dejan opinar Y que no le preguntan nada pero es que también se aleja, se aleja y raya mucho además Le preguntan que bueno que si quería estar en equipo si le da la posibilidad de cambiar y dijo que sí ¿no? Dijo que en Beta entonces son cosas que rayan realmente la actitud de este personaje Déjenme en sus comentarios que opinan, no sé, de lo que dijo Black ¿no? Y decía Beta y bueno aquí en la campana de notificaciones para el próximo avance